Los hijos de tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados A nombre de Cervecería Nacional Dominicana Y de los hijos de tutas y míos, David Landestoy, con mucho cariño y mucho amor para ti y banda real, Olvis García Bien merecido y lo mejor siempre gana Gracias, gracias Gracias, primeramente a Dios Porque es el responsable de todas las cosas que pasan A Croate, a la cervecería Y a toda la gente que votó Porque hubo mucha gente que votaron Sabe que fue a nivel de votación también el premio Este es el número 5 ¿De banda real? Sí, de 13 nominaciones que hemos tenido El número 5 Y pocos son A todos los colegas que estuvieron nominados también Se lo dedicamos Es el cliché No, eso no es un cliché A Giovanni Polanco A Blachi Lamentablemente Blachi no estuvo nominado ¿Cómo tuviste eso? No, muy mal Pero déjame seguir Vamos a hablar eso Dale, dale, dale para allá A nuestro hermano Robert Liriano A Roselito Trinidad y el Grupo El Norte A... Al Prodigio A Raquel Arias A Raquel, a todos los típicos Le dedicamos este premio Y muchas gracias de nuevo a Dios Por premiarnos con... Con tanta bendición Bueno, acabo de hacer el live Arroba el Gordi RD Nuestro Instagram oficial Arroba el Gordi RD Aquí estamos entonces Para que la gente pueda ver La estatuilla Qué hermosa estatuilla Ay, sí De banda real La Mata Tánica Agrupación conjunto Típico del año Premio Soberano Olvi García Que está por aquí Esa voz autorizada Y voz que le pone Ese toque romántico A los líderes de banda real Que se caracteriza Por ser una banda tradicionalista En la música típica ¿Cuál fue el primer tema De la banda real? ¿Tú recuerdas? ¿Cuándo se llama? Ah, muy bueno ¿Cómo que dice? Ah, es de Davyland Estoy Bien, dale ahí Tenía que ser Esa fue tu primera canción Con banda real Dale ahí No digas no Que te conozco Y sé cómo piensas No digas no Porque ya no Desde hace tiempo De amor No me hablas Usando el tiempo futuro Ya no Ya no sirve decirnos De nuevo Te quiero amor Bien De Laura Pausini La canción lindice Hermosa El tema Hay que pena También Ah Letra y música Del caballero allí Del maestro Para que sepa Letra y música Vámonos con el corito Hay que esperar Es haber amado Y no ser correspondido Como tú lo has esperado Hay que esperar Es haber querido Y nunca no haber tenido Ni un minuto De su amor Pero tú cantas fuerte Duro Si tú supieras Que la voz No es tan fuerte Pero A ver si hay que apretar Para uno meter El deca El deca Tú apretas el deca El deca Será que voy Oigo tu voz Tú suspiras Cerca de mí Me pongo a pensar En los momentos Contigo pasé Yo tan feliz Te necesito Como las nubes Al viento Te necesito Como las aves A sus alas Para volar Porque sin ti Soy agua estancada Sin tu presencia La segunda canción Que nosotros grabamos Que es de un cantautor Colombiano llamado Felipe Peláez Duro Fito Peláez Y te amo Y te amo Y te amo Y te amo Te pienso Y te sueño Te sueño Y te pienso Que tu amor Es un mar Donde cruza mi barca Que tu amor Es un barco Que trae mi sueño Te amo Y te amo Y te amo Y te amo Y te amo Always Claro que sí Que pasa Es un clásico Después hicimos No es Fito Peláez Es Felipe Peláez Fito Peláez Es argentino Es otra persona No era de Milton Peláez Milton Peláez Tú confundiste de Fito Peláez Pipe Lo que pasa es que le dicen Pipe Le dicen Pipe Pipe Ahí sí Pipe Entonces Grabamos después Nos metimos en el grajo Y grabamos el cloche El cloche De General Larguito Sí Ladrón Yo tengo un problema serio Que yo no duermo de noche Yo tengo un problema serio Que yo no duermo de noche Mi mujer me tiene miedo Porque no le saco el cloche Está bien ahí Después grabamos Grabamos el doctorado Ay sí Una versión lindísima De Tony Dice Bellísima Con banda real Grabaste el doctorado Bien Palo Palo Bien Quedó lindo Quedó muy lindo Tengo Contigo Y también tú hiciste Entonces Tú haces en vivo también El tema aquí en A la gente le ha gustado Que sí 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 Que fue un featuring Entonces Típico que hizo Urbanda con banda real Sí pero Fue Richard que lo grabó Fue Richard Con Jorge Bien A propósito Richard hizo una Una entrevista anoche Con Nelson Javier el Cocodrino Donde dice que él es El El Cantante romántico El creador El creador de concepto bohemio Y el mejor cantante romántico Respetamos su 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 comentario Pero para ti Como No Richard debió de mencionarme Porque Si mal no se acuerdan Hicimos Un Un Una noche de bohemia En En Over Cuando estaba Over Nuestro hermano Marcel Que reunimos 20 cantantes modernos De la música típica Y los ideólogos Fuimos Él y yo Oh Se dejó fuera Entonces No A lo mejor Lo dijo Y no lo escucharon Él no lo dijo No lo ayude No Tenemos una bella amistad Soy un admirador De Richard Igual que el mío Lo ha dicho por ahí Entonces yo Se nos prendió Bombillito A David A Ari Cerami De hablar con el señor Fermín Loera Hicimos los martes Bohemio David Landestoy Richard Francisco Y un servidor Ambiorito Que es esposo De una de las hijas De Fermín Se le ocurrió Decirnos que metiéramos A Blachi Y metimos a Blachi En el concepto Y después yo conseguí A Nelly Bles Una estrella La hija de De David De David De David Palabras textuales De algunos colegas No voy a mencionar nombres Porque no me gusta Que dijeron que Quién era esa Y cuando ella cantó Todo el mundo tuvo Que metiese la lengua Entre Javier Donde saben ¿Verdad? Ya Volver El dueño del bar Dijo Que si la tipa No cantaba A los mates Que no iba la vaina A ese nivel Y fuiste tú Entonces el que llevaste Y que reuniste Los talentos La idea fue De nosotros tres Porque Richard me lo manifestó Me dijo Háblate con el viejo A ver Y gracias a Fermín Porque nos apoyó siempre Después se fue Blachi Para donde Giovanni Nuevo Se ausentó un poco De De los bohemios Entonces Richard decide Irse a hacer su proyecto Aparte Ya aparte Bohemio Mira Banda Real Esta gira Después de tantos Tantos años ¿Cuánto se buscó Olvi para allá Con banda real No me comprometa Porque tú sabes que los tigres Los tigres Nada más están esperando Para darle un fuetazo Pero por fiesta Por ejemplo Tú sabes que los seguidores Típicos Tienen algo chulo Que son dadivosos Regalan No como los urbano Los urbano te quitan Los urbano te ven Un lloro azul Te lo quieren arrebatar El primer día me fue De maravilla ¿Cuánto? Lígate En el debut Que fue a Nice Lounge Allá 1800 1800 1800 De propina El diablo Solo de propina Nada más de propina Sí Tigre Por el tiempo Teníamos 12 años Señora que no íbamos Y es cierto Que algunos Cantantes típicos Tienen una tarifa Por salud Tanto por tanto Bueno En mi caso no Tú no la tienes No nosotros no Nosotros sí Va cualquier persona Que nosotros conocemos Uno lo saluda Como debe de ser Lo correcto es eso Pero hay personas Que sí les gusta La mención Nos menciona A tu vida A veces pasan Dan su vuelta Y te hacen así Que no se oyen Y te dan tu cariñito Es otra cosa Oye que pasa Y estoy de acuerdo Porque si la tita No conoce a la gente ¿Me entiendes? No puede tener Ah que van a dejar Hace 2 Bueno que si no te conoce ¿Qué entonces? Si no te conoce Hay el tipo que te jalan Y te dicen Viejo dime ¿Cuál es el meneo? ¿Cuánto te digo El que yo oigo sonando mucho? Está bien Te dan por encima Y sangran Y tú tombas el otro Y sube No Los suelo menos Porque el otro Ya castigó alante Los suelo menos Pero el cariño va ahí Yo voy Le doy dos abrazos A tu mente Y uno a Cristian Y uno a Olvi Y la noche entera Y de Inicio también Señores Tú sabes que yo soy De esa banda Aunque no cobre Yo soy real Porque un colaborador De la banda real Y un amigo Personal De cada uno De los integrantes Así es No se están acercados En esta rima Doña de Subicada Y que yo juego A esa lotería ¿Cuál? ¿Cuál? La real La real La real Que yo soy amigo Bueno Olvi ¿Cómo te seguimos? Tú sabes que Hoy no tenemos Mucho tiempo Lamentablemente Tienes que venir Un viernes de esto Para hablar un poquito Y ya hay que regresar Tu proyecto bohemio Que es bueno que se sepa Bueno Gracias a Dios Hemos estado haciendo Actividades privadas Porque tú sabes Que me sacaron De los bohemios ¿Eso te iba a decir? ¿Qué? Te sacaron De donde tú estabas O sea ¿De lo que tú creaste? Siendo No para que tú veas Siendo yo el idol Yo nunca había hablado de esto Habla por favor No había hablado Porque yo entiendo Que uno Si tú me traes este programa A los hijos de tuta Yo no puedo ser Una persona Desagradecida Jamás Yo entiendo que si hay Cualquier movimiento Con la gerencia Con el primero Yo tengo que hablar ¿Y qué pasó aquí? Mira Me está pasando esto y esto ¿Verdad? Y preguntame Bueno pues Tú estabas en una discoteca Muy grande Que sentías La grandota Le dicen No Acuérdate que nosotros Estábamos Después Los miércoles Bohemio En Andy Tropical Ok sí Y hubo una situación Con uno de los hijos De Chito Esto no se había hablado Señores Primera vez una exclusiva Dale Bien Con Angelito Con uno de ellos De los que están encargados Yo incluso estaba tocando Esa joma ese día Porque yo siempre He hecho el acuerdo Con los dueños de bares Porque de la idea De toda la vaina Para joderse Fui yo mismo Ok Yo Como me chocaba con la banda Yo empecé a buscar Colegas Le daba la oportunidad La oportunidad Porque yo sé que tienen el talento Porque el talento lo tienen Pero le daba la oportunidad De llevar al concepto Tú ves Y para que me cubrieran Y Fermín me decía a veces Vamos a dejar fulano Y yo Pues vamos a darle Porque yo nunca tenía esa vaina De que el egocentrismo Porque esta vaina da para todo Esa mezquindad No claro Entonces teníamos La de todos Fue por muchos años Director del concepto Claro que si Yo siempre Nunca quise ser protagonista Ni estaba De que no Uno fulano Uno fulano Uno fulano Y así lo hacíamos Todo el tiempo Y el día que yo estaba Fracatira Yo le decía Señores No voy hoy O sea yo estaba ahí Pero no podía cantar Porque hay días Que tú no puedes cantar Claro Hay días malos Hay días malos Hay días por ejemplo Que tú haces sexo oral Antes de ir para allá Exacto Tú lo viste relajando Pero el médico me dijo Que una de las cosas Que más les perjudican A un cantante Es el sexo oral Porque lamentablemente La parte vaginal De la mujer Acumula muchas infecciones Y eso se te queda Aquí En las cuerdas No cuando tú vienes Te dará mentro Hace un día Estás cantando No por nada A mí llegó Para seguir con el asunto Entonces Tomamos Ok Yo no estoy Con Andy Tropical Porque Chito No quiere que yo esté ahí Por un disparate Tú sabes Porque la mitad de Chito Y yo sigue igualita Entonces ¿Cuál es la cual? Oli mira Hay una situación Con esto Vamos a darle Porque yo soy El creador de la vaina Cuando yo voy El miércoles que viene Una foto publicada Sin mí Te sacaron Y cuando yo pregunto Nadie sabía Almaron un muñeco Hicieron otro chat Y me la envieron Ya lo te jugaron sucio No Ese ha sido mi dolor Siempre Porque yo entiendo Que si usted Es una persona limpia Usted tiene que decir Mira Olvi Porque yo sabía Que Chito no quería Pero vamos a seguir Con la vaina Porque yo fui Que armé el muñeco Pero después de Fermín Volvió a la misma situación Y yo me di cuenta Que esto no puede ser bueno Ya lo sabes Ya vaina Yo tengo mi proyecto Se llama Olvis el Bohemio Olvis G Bohemio Estoy en íntegra Y en Facebook Bueno Y número de contacto Para la gente Que quiere hacer show Para bodas Que recepciones especiales 829-667-85 Pal de 7 829-667-85 Pal de 7 Ahí lo va a coger La recepcionista Que se llama Olvi García A mis colegas Que no se sientan mal Por lo que dije Porque yo lo único Que dije fue la verdad Yo no había hablado de eso Y eso hace par de años Que pasó Ustedes me han escuchado Se arrochan el palo Me la enviaron Bueno Gracias mi hermano Mira Durmo 98 Desde ahora En tu radio Los hijos de tuta Asquerosamente pegado Asquerosamente pegado Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.